En la provincia de Sánchez Carrión, las carreteras y canales de regadío continúan en mal estado, por lo que necesitan la presencia del gobierno regional. Necesitamos también presencia del gobierno regional. En mi provincia de Sánchez Carrión no tenemos absolutamente nada. Proyectos en cartera, pero que pasan meses, pasan dos años y tres meses, solamente sin observaciones. Espero ayer hablar con el asesor del gobernador regional por mi provincia de Sánchez Carrión. Sobre el plan estratégico contra la pobreza en la provincia de Sánchez Carrión, el consejero regional, Confesor Bermúdez, asegura estar asesorándose para saber qué acciones va a tomar. Desde 2015 se ha venido trabajando este plan. Ser plan de la región ha cumplido. El 17 de diciembre del año pasado se han sustentado las propuestas de cada gerencia regional. Sin embargo, de allí para acá no hay absolutamente nada de ejecución. El gobernador está dando a entender que ejerce un trabajo ineficiente ante los pedidos realizados en bien de la provincia. Este viernes es para la respuesta de la gerencia regional de infraestructura. Y para que el viernes va a ir infraestructura, a hacer entrega y de inmediato empiece a elaborarse el estudio técnico para el mortero asfáltico. Qué bien, porque tres distritos nos vamos a beneficiar, ¿verdad? Porque por allá ni un metro de terreno es trabajado, mejorado o bachado por el gobierno regional. Gracias.